La campaña surgió ayer desde Federación Santa Fecina. Nos convocan a cada regional, a cada cuartel, a juntar donaciones de la población de cada cuartel y se llevaría a Galvez, en nuestro caso que hay esta federación, y Federación decide a qué punto se lleva del norte. En estos momentos, por ejemplo, estaban viendo para llevar a Villa Minetti, Tostado. Lo que nosotros estamos, las donaciones que estamos recibiendo son de alimentos no perecederos, de agua y de artículos de limpieza. En este caso no estamos recibiendo ropa, porque lo que más necesitamos es esto. Nosotros los estamos haciendo jueves y viernes, de 8 de la mañana a 20 de horas, por ahora estos dos días, porque el sábado se viajaría a Galvez, a Federación, y llevamos lo que juntamos. Supuestamente vamos a seguir la semana que viene, pero por ahora tenemos estos dos días, porque el sábado ya sale un vehículo llevando cosas. En principio, entonces, la colecta se va a estar realizando hoy y mañana, la gente tiene que traer al cuartel, y no se está juntando lo que es indumentaria, calzado, por una cuestión de espacio también. Sí, y el motivo es que, como estamos en verano, es más fácil que juntar ropa de verano, que se puede lavar y secar enseguida, antes que la de invierno. Y lo que más se necesita, sí, es agua potable, o sea, agua mineral y lo demás, porque es lo que están necesitando más, y artículos de limpieza. ¿Ya estuvieron recibiendo algunas donaciones de parte de la localidad de San Carlina? Sí, desde muy temprano abrimos a las 8 y 8 de día, ya había gente donando. Sabemos que San Carlos es una comunidad que ayuda un montón. Tenemos, nos tocó de cerquita, porque algunas veces nuestros barrios se inundaron, así que sabemos lo que se siente. Así que está muy bueno cómo ayuda a la gente. Todo el mundo pregunta. Recién estábamos viendo si nos va a alcanzar el espacio, y yo les decía, tenemos el galpón grande, sacamos los camiones afuera, no pasa nada. Así que los esperamos, aunque sea con algo mínimo, con solo un bidón de lavandina chiquito, ya nos están ayudando. Muy bien. Esto después entonces lo llevan a la ciudad de Galvez, y de ahí emprende el viaje hacia el norte de la localidad. La semana que viene, ¿van a estar realizando también esta colecta, o va a depender del clima y del contexto en el que se esté? Sí, lo que tenemos que ver es como es toda la región, o sea, es todo Santa Fe, hay que ver si seguimos con la colecta, porque estamos hablando con otros cuarteles y se está juntando mucho. A lo mejor hacemos menos días la semana que viene.